Oye, somos los mismos, Santa RM, Echorel, Mala Fama, la que nos sigue, dice Poesía callejera, México mi tierra, la calle mi escuela Fue 15 de marzo del 05 cuando nos conocimos, aquí están las secuelas Todo eran ganas de grabar una canción, pasar horas escribiendo dentro de la habitación Vuelve a escuela, todo era nuevo, mi primer disco de rap No tenía barba, era una larva que quería volar Buscaba palabras que rimaban y las apuntaba, después fluía y las ponía como mejor creía En ese tiempo era mi fan, solo yo y nadie más, a mí nunca me dijeron, algún día podrás Recuerdo que un amigo dijo, santo, olvídalo aquí, tú no tienes el talento para ser un MC Te vas a morir de hambre, anda, ya suelta el mic ¿Cómo explicarle que hay fines de semana, que gano más de 10 mil? Que por ser fiel a mi hora no me falta nada Secuelas de seguir un sueño y usar mi cuaderno como almohada La diferencia entre mi lucha y tu espejismo, siete años después, el mismo cuarto y con los mismos Ey, ey, el tiempo pasa deprisa, pero aquí dentro solo se siente la brisa Tantas tarimas, tantos tracks, tantos discos, siete años después, el mismo cuarto y con los mismos Ey, ey, el tiempo pasa deprisa, pero aquí dentro solo se siente la brisa Tantas tarimas, tantos tracks, tantos discos, siete años después, el mismo cuarto y con los mismos Oye, santa, vamos a dejarnos tiesos como muñecos de cera Mientras caminamos por la acera de la N del BS Los tomadores indomables escupiendo su poesía callejera El rap es un lujo que no compacto con cualquiera Quieren guerra, perras, pues fueran Así se escriben las primeras líneas De una historia que presume de buena madera Las cosas iban sobre ruedas Las páginas para bajar los beats eran más importantes que las tareas en la escuela Ayer como novatos, hoy cuantos matarían por salir en la secuela En la calle se decía, mira, ahí va en volgolo Otra vez rapeando solo, y yo solo un cachorro Buscando la mejor manera de fluir sobre los coros Y ahora, los más malillas de los barrios me mamán la verga y me preguntan, lloren ¿Quieres otro porro? Hay cosas que no cambian todavía Tengo las manos en los cuernos del toro Y lo que falta, la misión era muy simple Era rapear y rapear y rapear hasta quedarse sin garganta Hoy quiero plata porque la merezco y no por falta Búscame, dentro de siete años nos verás igual Al negro, a mí y al santa Te lo dijera por siempre, rap 24 siempre hasta la muerte Sin clase, ataca El tiempo pasa deprisa Pero aquí dentro solo se siente la brisa Tantas tarimas, tantos tracks, tantos discos Siete años después, el mismo cuarto y con los mismos Ey, ey, el tiempo pasa deprisa Pero aquí dentro solo se siente la brisa Tantas tarimas, tantos tracks, tantos discos Siete años después, el mismo cuarto y con los mismos No había iPods, tampoco son clothes No había Facebook, no usaban YouTube Era grabar en culo, edito un microchure Tocar la tarima era como tocar las nubes No había iPods, tampoco son clothes No había Facebook, no usaban YouTube Era grabar en culo, edito un microchure Tocar la tarima era como tocar las nubes Motherfuckers Como tocar las nubes Hijos de pu, de pu, de puta Es santa rame, es el lloré En los mil doce Siete años después de conocernos, cabrón Haciendo lo mismo La poesía callejera Esto no es un espejismo Somos dos cabrones que vienen escupiendo La mierda más real que puedas escuchar Sí, sí, desde el cero cinco Hasta que Dios nos para, culeros Ey, ey, ey Y después de muertos La música va a seguir andando por ahí Un saludo para aquel vato Ey, yo Dice Tu puta madre Se va a poner feliz de escucharnos de nuevo Ja, 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 ja